Bienvenidos mis amigos, hoy vamos a hacer un viaje especial en la historia del transporte público en Bogotá. Viajaremos virtualmente desde el tranvía hasta la actualidad. Pero no, no puede ser, ¿qué pasó con el video? Va a tocar detenerlo. Oye amigo, sí tú, no es necesario detener el video, ¿por qué no me dejas contar la historia a mí? Bueno Pilo, te voy a dar una oportunidad, así que muéstrame lo que puedes hacer. Mis amigos, en este momento primero les voy a contar el nacimiento de algo súper genial. ¿Se acuerda cuando existía el tranvía? Los trolleys, los buses, los taxis, uff. Pilo, esos tiempos ya se acabaron. Con la llegada del SITP, el transporte colectivo de buses y busetas se transformará en un nuevo esquema de servicio. Se llamará sistema integrado de transporte público. El sistema de pago cambiará, los capitalinos ya no pagarán con monedas ni con billetes. Los conductores no tendrán que recaudar el dinero y el pago se hará con una tarjeta inteligente, que puede ser usada en los distintos tipos de transporte, buses y Transmilenio. Adicionalmente el SITP dividirá la ciudad en 13 zonas, lo que permitirá una mejor movilidad dentro de ella. ¡Ey! Déjame explicar a mí, yo ya te dije que iba a contar la historia. Bueno, como dice él, hoy en día ya existe el sistema integrado de transporte y es tan fácil de usar que ya se los voy a explicar. Acompáñenme. Amiguitos, para comprender el sistema integrado de transporte, el primer paso es aprender a ingresar al sistema. Actualmente existen tres tarjetas para el ingreso al sistema. La tarjeta roja, la tarjeta azul y la tarjeta verde. La tarjeta roja y la tarjeta azul solamente permiten el ingreso a la fase 1 y 2 del sistema, mientras que la tarjeta verde les permite el ingreso únicamente a la fase 3. Oye, Pilo, ¿se te olvida algo? Adicionalmente las tarjetas inteligentes se recargan con dinero y no con viajes. De esta manera, cualquier saldo que tengas lo puedes recuperar y reutilizar con la siguiente recarga. Y si la tarjeta no tiene saldo, el sistema no la retendrá para que puedas recargarla. ¿En serio? Tú siempre recordándolo todo. Ya te dije, es mi presentación. Las tarjetas en el futuro serán obligatorias para el ingreso en los buses zonales y en los alimentadores. En este punto, se hará el ingreso con las tarjetas inteligentes. Además, el cobro se hará al momento de pasar el torniquete. Es decir, son válidas a la entrada. Existen tarifas especiales en horas valle, tarifas preferenciales para personas en condición o situación de discapacidad y personas de tercera edad. Pilo, en eso tienes toda la razón. Pero, ¿para dónde nos llevas? Nos vas a deshacer como perder. Hoy vamos a ir por la troncal de la calle 26 hasta el portal El Dorado. Es necesario hacer un transbordo. ¿Sí sabes dónde? Especialmente en la estación de la avenida Jiménez y Tercer Milenio. Y gradualmente existirán más estaciones. Uy, Pilo, qué pereza. Mira esa fila tan larga que hay. No, no vamos a llegar nunca. No, esa fila no está tan larga. Si tú respetas la fila, verás cómo se mueve súper rápido. Tengamos en cuenta que el sistema funciona. Si recordamos que dejar salir primero es ingresar más rápido. Todos ordenados somos parte del sistema. Son necesarias las normas de cultura ciudadana para ingresar al sistema. De esta manera colaboraremos para que el servicio sea ágil y eficiente. Con respeto por la línea amarilla, dejar cerrar las puertas de las estaciones, ingresar siempre por la entrada oficial, permitir dejar salir primero y circular siempre por tu derecha, todos nos movilizaremos mejor. Dentro del bus tú encuentras unas sillas rojas y unas sillas azules. Las sillas azules son prioridad para personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y personas de tercera edad. Y las sillas rojas son como para ti y para mí. Claro que sí, Pilo. Tienes toda la razón. Siempre debes ceder la silla a personas en situación y o condición de discapacidad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. No hay que hacerse los dormidos ni los locos. Simplemente es cultura ciudadana. El SIP integra buses por las troncales, rutas alimentadoras, el bus urbano, el bus complementario y el especial. Adicionalmente, el lanzamiento de la fase 3 integra la troncal calle 26 y la troncal carrera décima. Si todos colaboramos, será mucho más sencillo usar el sistema. Llegaremos rápido, vamos cómodos y será un orgullo para la ciudad. Con el sistema integrado de transporte, el cubrimiento completo de la ciudad tú tendrás. Espero les haya gustado mi explicación. Bueno, amiguitos, ha sido todo por hoy. Los espero ver usando el sistema integrado de transporte. Chao.